Bueno, empezamos con un nuevo Preguntas y Respuestas, hoy viernes 12 de mayo, hace unos días que os dejé una publicación en la comunidad del canal para que me dejaseis vuestras preguntas, ha habido mucha participación, como siempre, así que tendremos dos partes, y por cierto, este primer vídeo que lo estaréis viendo, si todo va bien, cuando ya haya llegado a Valencia, hoy viernes 12 de mayo, 8 de la tarde, primer acto de campaña con Santiago Abascal y candidatos autonómicos en la plaza del ayuntamiento desde las 7 y cuarto, que empezaremos en directo y sin más dilación, Entramos ya directamente en este Preguntas y Respuestas con la primera cuestión de Arena Fina 8022 que nos dice, tenemos que decir sobre todo estos días de campaña electoral que si ganan los PP y los PSOE, gobernarán en España gente que no ha votado a nadie, la Agenda 20 Trinca de Bruselas y hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que significa, por supuesto, el Partido Popular y el Partido Socialista, que han comprado esa ideología basura, esa ideología criminal, esa ideología de la ruina, el empobrecimiento y la destrucción de nuestro país, nuestras libertades como es la Agenda 20 Trinca, la Agenda Ideológica, de defender la cultura de la muerte, del aborto y la eutanasia frente a la cultura de la vida, la Agenda Ideológica, de la apertura de fronteras, la invasión de ilegales, financiar esas ONGs que se dedican al tráfico de personas y que entre todo el mundo sin ningún tipo de control, esa agenda ideológica de acabar con el campo español y europeo, con la agricultura y la ganadería mientras destinamos millones de euros a productos de Marruecos, esa agenda ideológica para acabar con la industria, para que los países no tengan soberanía energética, para que no se apueste por la energía nuclear, esa agenda ideológica de las restricciones por el timo climático, no utilizar el coche, no montar en avión, no comer carne, comer gusanos, por supuesto, el coche y los aviones, el coche y los 10 privados para las élites, el populacho, nada, en patinete o en carruaje tirado a caballos, esa es la agenda ideológica de la ruina del empobrecimiento de la Agenda 20 Trinca, que era toda la sociedad es completamente esclavo, sin ningún tipo de identidad nacional, sin ningún tipo de identidad cultural, sin ningún tipo de arraigo cultural, las ciudades de 15 minutos para que prácticamente no puedas salir de tu barrio, la farsa histórica, que es otra de las cuestiones ideológicas de la Agenda 2030, etcétera, etcétera, la agenda ideológica de la ruina y el empobrecimiento, la agenda ideológica del Partido Popular y del Partido Socialista, y por supuesto que quien vote a esas dos formaciones políticas, estará votando algo que nadie ha elegido, políticas que nos imponen sin que nadie las haya elegido. Mientras que quien vote a Vox en las elecciones, estará votando la Agenda España, estará votando la Cultura de la Vida, estará votando la protección del campo, estará votando la protección de la industria, estará votando la libertad y acabar con restricciones por timos climáticos, la realidad histórica, el control de fronteras, la identidad nacional, la identidad cultural, la familia tradicional o la familia natural, etcétera, etcétera, la destrucción o la supervivencia, el fin de las libertades o la defensa de las libertades, Agenda 20 Trinca o Agenda España, globalismo o patriotismo, y por supuesto que eso la gente lo tiene que tener muy, muy, muy en cuenta. Bueno, más cuestiones, Domingo que nos dice, ¿podría alguien contabilizar las veces que a cualquier representante de Vox les preguntan si pactar con PP y regalar los votos por nada, fomentando el voto inútil es la misión en este mundo para Vox y enfrentar a estos periodistas a su propia mediocridad? Vamos a ver, esto, lo que va a ocurrir después de las próximas elecciones del 28 de mayo es muy sencillo, ¿no? Vox es el voto seguro, eso, punto número uno, quien vote a Vox sabe perfectamente lo que está votando, sabe perfectamente las políticas que está votando, que son las políticas del programa de Agenda España, el programa España Decide, cuida lo tuyo a nivel municipal, por tanto, para empezar, es el voto seguro porque sabes lo que estás votando. Cuando votas al Partido Popular, bueno, ahora ya sabes que defiende la Agenda 20 Trinca, al igual que el Partido Socialista, pero hay muchos votantes que se piensan que el PP va a cambiar esto, esto y lo otro y va a mantener absolutamente todo, va a mantener toda la ideología socialista. Punto número dos, el voto a Vox también es el voto seguro porque todo el mundo sabe con quién hay opciones de pactar y quién no va a pactar o con quién no va a pactar, mientras que hay otras formaciones políticas, como ocurre con el Partido Popular, que es lo que dice el señor Feijón, que es lo que dice la señora Gamarra, no, no, yo con Vox en la vuelta de la esquina, no, no, yo prefiero pactar con el PSOE, no, no, yo estoy muy cómodo con el Partido Socialista, eso es lo que dice el señor Feijón y la señora Gamarra y el señor Borja Semper y también un montón de candidatos autonómicos, día sí, día también. Por tanto, el voto seguro para echar el socialismo, el voto seguro para echar al Partido Socialista, el voto seguro para aplicar las políticas del sentido común, como se está viendo en el gobierno de Castilla y León, gracias a que Vox está dentro del gobierno, eh, si durante 35 años que ha gobernado el Partido Popular en Castilla y León no se ha hecho nada y en 11 meses desde que Vox está en el gobierno se está cambiando todo, hombre, digo yo que tendremos bastante responsabilidad de que eso esté ocurriendo, eh, bueno, pues el voto a Vox es el voto seguro y por supuesto que no se le van a regalar los votos de gratis al Partido Popular, ni abstenciones, ni investiduras, ni absolutamente nada y el Partido Popular tendrá que decidir, eh, si suma numéricamente mayoría absoluta con el PSOE, que lo va a sumar en todos los lados, evidentemente, y también suma mayoría absoluta numéricamente con Vox, pues que el Partido Popular decida o gobierno de coalición sensato y de sentido común, como el de Castilla y León, o gobierno de coalición del desastre absoluto con el PSOE y con toda la morralla, como en Ceuta, pero que lo deje bien claro el Partido Popular. Y yo desde aquí exijo, porque lo he exigido siempre, eh, que los votantes tienen que ir a las urnas con conocimiento de causa. El Partido Popular nos tiene que decir antes del 28 de mayo con quién va a pactar. No van a tener mayoría absoluta en ningún sitio, en ninguno. Por lo tanto, tendrán que dejarlo bien claro para que los votantes lo sepan. Queremos pactar con Vox, como en Castilla y León, y formar un gobierno sensato, que baje los impuestos, que recorte el gasto, que aumente la inversión en el campo, en la industria, que revierta el invierno demográfico, que fomente la natalidad, que ponga a los jóvenes y a las familias en el centro de las políticas públicas, o pactar con la morralla del Partido Socialista de invasión de ilegales, de subir los impuestos, de aumentar la deuda pública y no recortar subvenciones, ni a sindicatos, ni a chiringuitos de género. Que lo decida o que lo diga claramente en campaña, porque los votantes tienen que ir a las urnas con conocimiento de causa. Pero vamos, vayan a hacer una cosa, vayan a hacer la contraria, el voto seguro y el único voto útil, por supuesto, es Vox, el voto de los principios, las convenciones y el sentido común. Bueno, más cosas, mi tocayo, conseguirá Vox ser primera fuerza política en Ceuta, aunque ya sabemos que sin mayoría absoluta, difícil gobernar. Sí, bueno, ya veréis mis pronósticos la última semana de campaña, vamos, la semana del 22 de mayo. Yo voy a seguir defendiendo, por supuesto, que Vox va a ganar las elecciones en Ceuta, pero que no creo que vaya a sacar mayoría absoluta. Por tanto, es positivo ganar las elecciones, ser primera fuerza política, porque es algo que, bueno, pues se puede decir. Hemos ganado las elecciones en Ceuta, ya las ganamos en 2019 las generales, aquí ganaríamos las locales, las regionales o como queráis llamarlas, pero está claro que no nos van a dejar gobernar, es decir, está claro que el Partido Popular no va a dejar gobernar a Vox y ya pactará, pues bueno, lo que está haciendo ahora, que si el PSOE, que si la Morralla y todos los enemigos de España, ¿no? Pero bueno, yo espero que Vox haga la mejor campaña posible en Ceuta. Creo que va Vox a ver también hacer un acto la próxima semana, por supuesto, más altas espadas del partido irán a Ceuta, porque sin duda es una plaza muy importante para este próximo 28 de mayo, pero bueno, como digo, ganar a las elecciones será primera fuerza política, pero todos sabemos, obviamente, el tipo de gobierno que se va a hacer. Bueno, ese DC nos dice que precisamente es de Ceuta, siempre llevo puesto el pin de la Agenda España, me lo tengo que guardar para ir a votar y un saludo y gracias por tu trabajo, pues por supuesto que no, cada cual va a votar con lo que le dé la gana, de hecho yo voy a votar también con el pin de la Agenda España, por supuesto, y desde aquí animo a todo el mundo a que vaya a votar, obviamente, con el pin de la Agenda España, con el pin de la defensa de nuestras libertades, con el pin de la defensa del crecimiento económico, con el pin del campo, de la industria, de la vida, de la propiedad privada, de los autónomos, del sector privado, de las empresas, de la prosperidad económica, de la realidad histórica, de la libertad de expresión, del dinero en manos de las familias o destinado a lo realmente importante y no a chiringuitos de género, ni al colectivo de no sé qué, ni a la evidencia de no sé cuál, ni al sindicato, ni al medio de comunicación, por supuesto, por supuesto que hay que llevar el pin de la Agenda España y demostrar que es la hora de los patriotas y para eso, para sacar los mejores resultados posibles, lo que siempre he dicho, quedan poco más de dos semanas, esto ya, vamos, está a la vuelta de la esquina, militar en el patriotismo para sacar los mejores resultados posibles. Bueno, Marc, ¿qué nos dice? ¿Crees que Vox entrará en el Ayuntamiento de Barcelona? Un saludo. Bueno, ayer comentamos en el segundo vídeo del día, el último sondeo publicado a nivel municipal para Barcelona, Vox le daría el sorpaso al Partido Popular, no estaría lejos del sorpaso a Esquerra, evidentemente no vamos a lanzar las campanas al vuelo, hay que hacer la campaña, yo personalmente creo que se va a entrar en el Ayuntamiento de Barcelona, que a mí me parece un éxito absoluto, porque Cataluña es territorio comanche, pero no olvidemos lo que ya pasó en 2021, que por cierto, muy poquita gente lo pronosticaba entre ellos, yo, yo que os dije los pronósticos de las elecciones catalanas para quien estuviese en el canal en ese momento, que por supuesto ya había mucha gente de quien esté viendo este vídeo, pues que Vox iba a ser cuarta fuerza política, iba a ser primera fuerza política españolista, le iba a dar el sorpaso tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, yo le di 10 diputados autonómicos, podéis ir al vídeo a comprobarlo, finalmente fueron 11, muy poquitos pronosticamos esa brutal entrada de Vox, y porque muchísima gente no independentista, que votó en su momento a Ciudadanos, se quedó en casa, hubo muchísima abstención, en este caso del ALA, bueno en general, pero del ALA no independentista hubo muchísimo, y también se tiraron muchos votos al PP y a Ciudadanos, en provincias en las que no tuvieron representación, que si ese voto hubiese ido a Vox, Vox hubiese sacado más representación, y si mucha gente no independentista no se hubiese quedado en casa, sino que hubiese votado al sentido común de Vox, no hubiesen sido 12 diputados, hubiesen sido 15, 16 o más incluso, y eso se consigue en 2021, la gente está hasta los huevos, y la gente sabe en Cataluña perfectamente cuál es la única opción votable, cuál es la única opción que va a frenar el independentismo, cuál es la única opción que quiere recuperar la seguridad en los barrios, cuál es la única formación que realmente defiende la libertad, la libertad educativa, la seguridad, sin seguridad no hay libertad, destinar el dinero a verdaderas emergencias sociales, y no al despilfarro de embajadas internacionales, ni gilipolleces del procés, ni la independencia, y saben perfectamente que el Partido Popular no ha hecho nada, por favor, que con el Partido Popular le dieron un golpe de estado, Puigdemont se dio a la fuga, el referéndum ilegal, y el 155 de mierda de Mareno Rajoy, los catalanes tienen que saber, los catalanes de bien, hartos del independentismo, hartos del virus independentista, hartos de la delincuencia, hartos de la inseguridad, todos esos cientos de miles de catalanes de bien, tienen que saber que solamente hay una única opción, y esa opción es Vox, y por supuesto que Vox va a entrar en el Ayuntamiento de Barcelona, como ya entró con muchísima fuerza en el Parlamento Autonómico en 2021, ¿cuántos concejales pueden sacar? Bueno, pues yo me creo perfectamente en la encuesta de ayer, yo creo que va a estar en una horquilla entre los dos y los cuatro concejales, va a estar por ahí bailando, dos concejales, tres concejales, cuatro concejales, y la voz del sentido común con la candidatura de Gonzalo Doropulido, bueno, pues entrar en representación en el Ayuntamiento de Barcelona, para lanzar una serie de mensajes que ya es hora que se escuche en ese estercolero, porque el Ayuntamiento de Barcelona es un estercolero, con la Colau, con el PSC, con el Junts, con la Esquerra, y ya está bien, y es la hora de que se lancen mensajes potentes, mensajes de sentido común, y mensajes de libertad, que por supuesto, es el programa que lleva Vox, bueno, Predator, y con esto cerramos, nos dice, soy parte de la lista municipal de Cuenca, deseame suerte a mí y al resto del equipo municipal, pues por supuesto desde aquí Predator, felicidades por estar en la lista municipal de Cuenca, y obviamente muchísima suerte en estas elecciones, y también nos dice, ¿crees que Vox podrá crecer en Madrid hasta los 14 diputados? A pesar de la reducción de la Asamblea, que es cierto que hay un escaño menos, porque ha perdido población, ¿y crees que las encuestadoras empezarán a recoger cable tras un posible éxito de Vox el 28 de mayo? Un saludo desde Cuenca. Bueno, yo creo que Vox con Rocío Monasterio va a crecer algo, es decir, yo esas encuestas que le da al menos representación, no lo veo, yo creo que el voto a Vox está muy fidelizado, y que Vox va a recuperar, gracias al trabajo que hemos hecho todos, todos los días, desde hace dos años, vamos a recuperar votantes, que en su momento apostaron por el Partido Popular, que ahora se van a volver a Vox, que realmente son gente de Vox, pero que decidió apostar por Isabel Díaz Ayuso a nivel autonómico, yo sinceramente creo que ya se han dado cuenta, la estafa absoluta que es Isabel Díaz Ayuso, y yo creo que Vox sí que va a poder crecer algo, ligeramente, vamos a ver cuántos diputados, cuánta representación, pero yo creo que sí que va a crecer, y luego, lo del éxito de Vox el 28 de mayo, y qué es lo que pueden pasar con las encuestadoras, casi todas las encuestas, yo estoy más o menos de acuerdo, pues con lo que están marcando las encuestas serias, es decir, yo creo que Vox va a ganar las elecciones en Ceuta, como hay encuestas serias que lo están marcando, yo creo que en Murcia vamos a duplicar, mínimo, pero yo creo que vamos a estar más cerca de los 10 diputados que de los 8, es lo que están marcando las encuestas, en Comunidad Valenciana, nuestro punto de partida claramente son 15-16, pero yo creo que puede ir a más, Baleares sí que es cierto, que yo creo que a Vox le están infra representando, yo creo que se va a tener un poquito más, en Cantabria, que lo hemos comentado en su momento, nos dan 4 diputados, duplicar, pues estoy de acuerdo, 2 diputados en Navarra estoy de acuerdo, al igual que en La Rioja, son territorios muy complicados, con sacar representación es suficiente, 4 diputados en Castilla-La Mancha estoy de acuerdo, en Extremadura nos dan 6 o 7, estoy de acuerdo, al igual que en Aragón, es que en líneas generales creo que los sondeos estoy bastante de acuerdo, como digo, salvo Baleares, en Baleares sí que creo que nos están infravalorando, sobre todo viendo la candidatura de Fulgencio Col a nivel municipal en Palma de Mallorca, que va literalmente a arrasar, bueno, pues eso va a tener también consecuencias positivas en la candidatura autonómica de Jorge Campos, entonces yo creo que la única encuesta autonómica que nos está dando claramente de menos es Baleares, las demás más o menos, las encuestas serias, creo que sí, que está por ahí nuestro punto de partida, ojo, ahora va a depender de la campaña, si hacemos una buena campaña, mucha presencia en la calle, buenos debates, mucho trabajo en las redes sociales, que eso lo vamos a hacer todos, así que eso, vamos, esta clarisión, pues podremos crecer evidentemente, si la campaña es una mierda, pues a lo mejor nos quedamos como estamos, o incluso bajamos, por eso hay que hacer la mejor campaña del mundo, hay mucha gente que dice, no, las campañas no valen para nada, porque la gente ya tiene el voto decidido de casa, mentira y gorda, las campañas influyen, en la última campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre, gracias al debate del 4 de noviembre con Santiago Abascal, que era la primera vez que mucha gente podía escuchar sin filtros manipuladores a Vox, el crecimiento de Vox fue así, en vertical, como si fuera una pared esa última semana, y gracias a eso llegamos a 52 diputados, es mentira, quien diga que las campañas no valen para nada, es falso, de hecho la campaña es, las ocasiones en las cuales gran parte del pueblo, solamente escucha cuestiones políticas en campaña, hay que hacer la mejor campaña posible, hay que hacer mil actos al día, hay que estar mil veces en la calle todos los días, ir calle a calle, casa a casa, buzón a buzón, convenciendo a todo el mundo y militando en el patriotismo, con una buena campaña, por supuesto que vamos a crecer más de lo que marcan los hondigos, pero hay que trabajarlo, hay que estar en la calle, eso lo tienen que hacer todo el mundo, también por supuesto, las candidaturas evidentemente, faltaría más, pero con un trabajo de todos, todo el día en la calle, estas dos semanas de campaña, por supuesto los resultados el 28 de mayo van a ser muy, muy buenos, todo lo contrario a lo que hicimos, pues en alguna de las últimas elecciones, que lo de pisar la calle no es que se hiciese mucho, pero bueno, pues ahora simplemente hasta aquí, este primer de preguntas y respuestas de viernes 12 de mayo, como siempre, si os ha gustado, podéis darle a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, de descripción del vídeo, Twitter y estar en correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser vuestro interés, y como digo, si todo va bien, cuando estéis viendo este vídeo, si todo va bien, espero que sí, cruzo los dedos y toco madera, yo ya estaré en Valencia, esta tarde, 8 de la tarde, apertura de campaña, desde las 7 y cuarto, empezamos en directo ese primer acto de campaña, con Santiago Abascal, y todos los candidatos autonómicos, hasta luego.